Credit Group cumple su séptimo aniversario y este año 2020 quiere celebrar junto a sus clientes, colaboradores y allegados de una manera especial y diferente. Producto de la situación que vive el mundo, hay que estar más unidos que nunca por lo que Credit Group ha decidido celebrar la solidaridad, esperanza, generosidad, optimismo, oportunidad, progreso. Producto de la situación que vive el mundo, nuestro deseo es que podamos superar las adversidades y que la bendición de Dios nos llegue a todos. Ayer en la mañana Inmobiliaria Credit Group realizó este encuentro con empleados, colaboradores y allegados y también decidió realizar de igual forma una misa de acción de gracias. Gracias. Entiende esta empresa que se puede celebrar en momentos difíciles, en situaciones difíciles, pero han decidido celebrar la solidaridad, la esperanza, la generosidad y todos los valores que se están poniendo de manifiesto en estos días tan difíciles en medio del COVID-19. Gracias. Año más compartiendo en familia, como estamos todos, tenemos ya siete años desde que se inició el proyecto Credit Group y cada día damos gracias por pertenecer a ellos. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Quien conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él. Pues lo mismo, lo íntimo de Dios, lo conoce solo el Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido el Espíritu que no es del mundo. Hoy, siete años, parecería una necedad estar aquí reunido en medio de una situación como la que estamos viviendo. Hoy estamos celebrando la solidaridad, la perseverancia, el optimismo, el creer en que esto va a seguir avanzando muchos años más, incluso en el momento en el que estamos. Las oportunidades no llegan solas. Las oportunidades son como los veces en el mar que hay que pescarlas, hay que atraparlas. Y quiero instarlo a que sigamos hacia adelante porque Credit Group, con el favor de Dios, será una empresa de muchos años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.